Porque, atención a esta noticia, dice el fiscal general y el presidente supremo callan ante el rey sobre la amnistía que hurde Sánchez, amigos. Increíble, increíble. Vamos a ver el vídeo del presidente supremo que lamenta ante el rey la degradación democrática de las instituciones. Pero hombre, señor del supremo, dice Sánchez está degradando las instituciones. Vale, pero ya se abría el año judicial y algo usted tendría que decir cuando se está pretendiendo destruir el Estado de Derecho, el régimen constitucional y las libertades por medio de una amnistía ilegal. Pero escúchenle. Un funcionamiento de la justicia debe ser un asunto de Estado. Y cuando ese buen funcionamiento está en entredicho, todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios. Es por ello conveniente, aprovechando este solemne acto, efectuar una breve descripción, desprovista de todo adorno, del Estado del Tribunal Supremo, que se resume en una sola palabra. Desolador. El tribunal se encuentra, a fecha de hoy, sin presidente titular, sin vicepresidente titular y con un total de 23 vacantes de magistrados, distribuidas así entre sus salas. Señor, la primera víctima de esta situación es sin duda el justiciable. Ciudadanos y ciudadanas, empresas, instituciones públicas y privadas, que están viendo cómo la tutela efectiva de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada de forma inadmisible. Un justiciable que contempla con perplejidad cómo los actores políticos, los representantes políticos... Bueno, yo creo que el menor problema que tiene ya el Tribunal Supremo es que no se hayan renovado los cargos, porque una vez que el Estado de Derecho desaparezca, bueno, ya se renovarán los cargos como quiera Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Ceteno. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Don Roberto, apertura del año judicial. El Fiscal General de Estado y el Presidente Supremo callan ante el Rey después de esta amenaza ya clara y propuesta de Sánchez de hacer una amnistía general a todos los que han dado un golpe de Estado, e incluso al señor Puyol, que no estaba dentro del golpe de Estado. ¿No era el momento de dar la cara? ¿No era el momento de decir delante de Su Majestad y delante del pueblo español que esto no se puede sostener, que no se puede romper el Estado, ni siquiera plantear una amnistía general, la posibilidad de un referéndum, incluso la posibilidad de una decisión unilateral por parte de Puigdemont, que es lo que pide? Bueno, vamos a ver. El hecho de que en la apertura, como has dicho muy bien, del nuevo año judicial, dos auténticos miserables, el Fiscal General del Estado, que es un esbirro de Sánchez porque lo ha nombrado y lo ha nombrado a dedo, y un presidente del Tribunal Supremo, que está también nombrado a dedo, en este caso, a pacha con el Partido Popular, es decir, el PSOE y el Partido Popular, no hayan mencionado ante el Rey el tema de la amnistía ni de la estructura territorial, es un incumplimiento clamoroso del deber de lealtad a la Constitución. Y esto, señoras y señores, es traición. El Rey tampoco ha dicho algo que podía hacer perfectamente, pues su función es el garantizar que las instituciones funcionen de acuerdo con la Constitución. Bien, estos dos miserables, como los he llamado antes, por decirlo suavemente, han arrastrado una vez más las togas por el fango, igual que hace conde Pumpido cada vez que el traidor Sánchez se lo ordena. Pero el tema de verdad no es la omisión de estos personajillos, sino lo que vaya o no vaya a hacer el Rey. Y el hecho de no haberlo mencionado, ni el propio Rey haberlo recordado que podía y debía haberlo hecho sobre la amnistía y la estructura territorial, hacen temer lo peor. Y da igual los nombres con los que traten de disfrazar la amnistía y los nombres con los que traten de disfrazar la destrucción de España o la nueva estructura territorial. El Rey no tiene la obligación grave de defender la Constitución y la ley. Se lo ha recordado hasta el Tribunal Constitucional. Y si no lo hace, señoras y señores, vamos a ser muy claros. ¿Para qué queremos un Rey? Para eso es cien veces preferible una República Constitucional como la que predicaba el señor Trevijano, nuestra mayormente jurídica del siglo XX. Y luego, para acabar, porque desgraciadamente las cosas no acaban aquí, termino con esto. El señor Fuenjó, en un caso manifiesto de traidor a España y a sus votantes, habla nada más y nada menos de buscar un encaje para Cataluña. Y dice públicamente que hay tres territorios en España que, según este personaje, son diferentes del resto de España. El País Vasco, Galicia y Cataluña. Los dos primeros, como sabe cualquier estudiante de primaria, forman parte del núcleo de España desde hace mil años. Es decir, desde el núcleo de España, que era entonces Castilla y León. Y Galicia formaba parte de ello y el País Vasco también. Es decir, mil años. Y Cataluña desde hace 500 años. Y ahora viene el señor Fuenjó. Y como no puede ser tan ignorante que no conozca esto, solo cabe decir, señor Fuenjó, es usted un traidor. Igual el fiscal general del Estado, igual que el presidente del Tribunal Supremo y ya veremos lo que hace el rey.